¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV y en el vídeo de hoy os voy a contar las cosas necesarias para un bebé recién nacido hasta los 6 meses más o menos, que es lo que tiene ahora mi bebé así que si eres mamá primeriza y no quieres cometer muchos de los errores que yo cometí con mi hija te invito a que te quedes a ver hasta el final del vídeo no sin antes recordarte que te puedes suscribir por aquí abajo en el botoncito negro que es totalmente gratis, darle al me gusta si te gusta este tipo de vídeos y quédate hasta el final para saber todo, todo, todo además os voy a hacer una recomendación muy buena para todas las mamis o incluso para lo que queráis así que lo dicho, que os quedéis a ver el vídeo Bueno familia, como veis tengo aquí a David que está a ver si se duerme que está tomando tetis, que acaba de comer su puré bueno, y no me voy a enrollar porque si no se va a hacer muy largo tengo por aquí el móvil porque me tengo aquí anotadas las cositas para que no se me olvide nada y aún así seguramente se me olvide algo y deciros que este vídeo está basado sobre mi experiencia personal a unos les vendrá bien, a otros les vendrá mal a otros les vendrá bien otro tipo de cosas a mí, por ejemplo, lo que os voy a contar es lo que me ha servido así que os lo que estoy diciendo que vamos a empezar que si no me enrollo con unas presionas y creo que estáis un poco torcidos bueno, pues empezamos por el cojín de lactancia como veis, David toma pecho desde el minuto cero así que un cojín para esas primeras veces esos primeros días, el agarre, para el agarre, para todo porque estás muy cansada cuando das a luz o cuando tienes a tu bebé y el tener algo donde poder sujetarte y poder apoyar los brazos pues está muy bien yo ahora mismo tengo esta silla que tiene reposabrazos y también me viene súper bien pero bueno, pues eso, un cojín de lactancia también lo podéis usar en la etapa previa a tener al bebé porque si son de estos así alargados lo podéis usar como cojín para dormir para apoyaros a dormir yo en mi caso, el que tengo es de forma de U que es el que compré cuando Nayara y es el que he estado usando con David pero bueno, que yo os recomiendo mejor los otros que son alargaditos y este señorito no tiene mucha pinta de querer dormir bueno, pues vamos a continuar bueno, lo que os decía el cojín de lactancia tanto para dar el pecho como si estáis dando biberón David, no me boicotees el vídeo, por favor mi vida bueno, pues eso el cojín de lactancia que viene muy bien seguimos por algo que es la hamaca la hamaca en mi caso la verdad que no os la recomendaría sinceramente es algo que a lo mejor si veis en otros canales os dicen sí, es muy sí, que te va a venir muy bien que no sé qué que no sé cuál bajo mi punto de vista no no sé si es por el modelo que yo tenía de hamaca o por qué pero tanto Nayara como David en el momento en que los puse en la hamaca yo los veía demasiado incorporados para ser tan bebés y tanto una como la otra que para quien no lo sepa yo ahora mismo también tengo una niña de 6 años ya y bueno lo que os decía que la hamaca en cuanto empiezan a moverse así un poquito mis hijos los dos son los dos muy movidos nada más que se empiezan a mover así un poquito vuelcan o sea vuelcan para delante de la hamaca y no me gusta de hecho con Nayara volcó menos mal que obviamente estábamos nosotros delante y la cogí pero es que se levantó aunque estaba atada tenía sus agneses evidentemente pero tenía tanta fuerza que he hecho la hamaca para delante ¿sabéis? porque como son de estas que se mueven así para que se duerman pues eso que no que no no la veía segura así que lo que yo hago ahora con David es tenerle en el Maxi Cosi que tengo dos Maxi Cosi el grupo 0 Cucos como lo quieras llamar entonces lo que hago es tenerlo aquí así en el Maxi Cosi que tiene los cinco puntos un arnés de cinco puntos bueno ato ahí y estoy más tranquila y más segura y bueno y ahora como ya habéis visto en vlogs anteriores que dejaré por aquí también ya se sienta en la trona entonces pues bueno pero si no la hamaca bajo mi punto de vista no no es necesaria no es un necesario con un Maxi Cosi te puedes apañar sonajeros mordedores etc como veis el mordedor de David es humano pero sí que es cierto que desde los dos meses empezó con el tema de llevarse cositas a la boca y tal cual porque le hicimos la fenectomía que es el corte del frenillo entonces claro el tema de la evolución de la boca de David ha ido mucho más rápido que en un bebé normal y entonces él enseguida empezó a meterse las manos en la boca y todo en la boca entonces pues mordedores y cositas así sí para para él un acierto total los hay para el tema de los dientes de los que se meten en la nevera y se enfrían nosotros tenemos uno que lo tengo en la nevera ahora mismo lo he estado usando hace un ratito pero ahora mismo ya lo tengo metido en la nevera entonces les viene muy bien porque les calma de estos que son así con sonajero pues ellos lo van moviendo y van descubriendo cosas entonces me va a dar hoy el día la camisa entonces eso sonajeros y cositas así perfecto luego con el tema os estoy yendo de un lado para otro os voy a liar muchísimo pero en el tema de la ropa solo os voy a comentar muchos bodys y muchos pijamas si vuestros bebés son sobre todo de época otoño-invierno es lo que más vais a usar porque incluso para sacar los 5 minutitos le ponéis el pijama y le ponéis encima un buzo y total para 5 minutitos para estapao y van calentitos ellos que llevan el pijamita por dentro y al buzo y no se vea y total son 5 minutitos no es lo que van a salir entonces veo una tontería que para la época de invierno os gastéis mucho dinero en roquita que al final yo a David le compré bastante ropa la ha usado un par de veces porque hacía tanto frío que claro no salíamos de casa o lo día o lo que sea entonces no salíamos de casa y en casa pues estábamos todos los días pues con body y pijama entonces no le voy a poner un trajecito para que él esté incómodo en casa no, lo siento me niego ¿verdad hijo? paso ahora por el tema de la mochila de porteo que quien me siga por mi Instagram que por cierto lo voy a dejar por aquí o por aquí sabe que yo uso mochila de porteo con Nayara no tuve la oportunidad de usarla quise pero en aquel entonces eran muy 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 caras ahora también son caras pero no tanto son más accesibles pero hace 6 años eran carísimas entonces no no tuve la posibilidad de poder comprar una pero con David sí porque claro como el la inversión fuerte del carro y tal no la tenía que hacer pues la moch se invirtió en la mochila y a David le gusta muchísimo a mí también para invierno sobre todo para ir a buscar a Nayara al cole yo me le ponía la mochila me ponía mi cazadora la de especial para el porteo y vamos los dos la mar de a gusto y la mar de calentitos y si está un poquito un pachuchino tal en vez de tenerle ahí cargado me lo pongo en la mochila o sea para mí la mochila un acierto total si te gusta el porteo claro si no estás no estás a favor del porteo ni mochila ni fular ni nada de eso pero ya os digo una mochila un fular un para mí un día ya que estamos con las cositas así de uso de bebé voy a hablaros de la bañera con cambiador a ver para mí una bañera con cambiador como tal así como mueve lo veo un trasto y más si es de estos fijos que no se pueden cerrar os cuento yo en mi caso tengo una bañera cambiador plegable que nos regalaron cuando Nariara nació de hecho rosa David la está usando me da lo mismo o sea no hay color para los bebés ni el azul es de niño ni el rosa es de niño o sea que me da lo mismo David la está usando aunque es verdad que David se suele bañar con su hermano pero cuando era muy 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 bebé pues claro le bañábamos ahí pues con el cambiador y ya está pero para cambiarle el pañal a mí me resulta más fácil cambiarle en la cama si vosotros no queréis cambiarle la cama por lo que sea por X por Y por lo que sea pues bueno pues un cambiador pues perfecto pero una bañera cambiador como tal con el mueble os voy a ver si puedo buscar una foto y os la pondré por aquí o por aquí lo veo demasiado armatoste y más por ejemplo en mi caso que mi casa es muy pequeñita entonces no tengo espacio para poner un armatoste de esos lo siento pero no entonces si tenéis poquito espacio y tal lo mejor si queréis tener una bañera cambiador algo que sea plegable y ya está si queréis y si no pues tampoco es necesario os cogeis una bañerita de estas de bebé que podéis ponerla dentro de vuestra bañera o de vuestro plato de ducha y para cambiarlo pues lo podéis cambiar en la cama o sea que no no es estrictamente necesario tener eso ¿vale? y con otra cosa a la que me parece algo también un poco innecesario son las minicunas ¿por qué? la minicuna es algo que te va a valer para muy poquito tiempo ¿vale? el bebé crece enseguida o sea crecen a unos pasos agigantados que de verdad quien ya seáis mamis lo entenderéis mamis o papis lo entenderéis sabréis lo rápido que crece un bebé y enseguida dejan de entrar en las minicunas entonces lo que yo sí que recomiendo es tener la cuna al uso y dentro meter un nido ¿vale? un nido tal que este que os voy a poner por aquí un poquito que os voy a poner por aquí pues eso entonces tú eso lo pones dentro de la cuna y el bebé queda ahí más recogido os cuento yo tengo cuna la cuna que yo tengo tiene 32 años por lo menos mi hija la uso o sea la han usado mis primos la usado mi hermano la ha usado mi hija mi hijo todavía ¿no? porque seguimos haciendo colecho pero ahí está y la usará pero ya os digo una minicuna la veo totalmente innecesaria y otro armatoste más como el tema de la de la bañera es algo que si no tienes espacio es un armatoste para tener y a raíz de hablar del tema de las cunas tal si vosotros dejáis dormidos al bebé en la cuna yo en mi caso normalmente David siempre suele dormir encima mío pero sí que hay ocasiones que le pongo en la cuna y se duerme o en la cama porque todavía no gira del todo entonces si lo pongo en mi cama no sé que no se va a caer pero para ese tipo de ocasiones si tú quieres estar haciendo cosas os va a venir genial un Vigila Bebés y en este caso yo os voy a enseñar este ¿vale? de la marca Anke que como veis es la camarita con una pantalla y la pantalla es a 1080p ¿vale? creo que viene por aquí sí ¿ves? tiene una resolución de 1080p os voy a estar poniendo por aquí un mini vídeo abriendo la cajita que lo veáis y os voy a ir explicando este Vigila Bebés consta de evidentemente la camarita que gira 365 grados o sea gira totalmente y gira sobre sí misma 365 grados y gira para arriba y para abajo hasta 55 grados después incluye también el monitor que es un monitor de lo que os digo 1080p también trae una base para montar la camarita trae por si lo quieres anclar a la pared o a donde tú quieras si quieres anclar la camarita pues eso os trae los tornillos los tacos y tal os trae dos cargadores os trae el cable y el cargador y el manual ¿vale? deciros que además esta cámara tiene un sensor de alerta de temperatura del bebé o sea si el bebé tiene mucho calor la cámara lo va a detectar que además es una cámara a color ¿vale? ya no es en blanco y negro es una cámara a color y lo que os digo si el bebé si la cámara detecta que el bebé tiene mucho calor os va a sonar una alarma además podéis poner alarmas pues como un despertador tiene además una batería si no quieres enchufarla va también por batería el tema del monitor de 4000 mAh es decir como un teléfono móvil de hoy en día hoy en día un teléfono móvil tiene unos 4 mil miliamperios de batería tiene hasta 5 canciones para ponerle al bebé para que se duerma si quieres también trae por si quieres grabar ranurita para meter una micro SD y es tiene protección privada es decir solo se puede ver a través del monitor nadie se puede colar en esa imagen y coger ciertas imágenes que no queremos que se encasten evidentemente y la verdad está muy 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 bien os voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción si si queréis cogerla ya os digo está genial viene súper bien para cuando dejáis al bebé pues eso en la habitación o se lo dejáis en el comedor y vosotros os vais a la cocina al baño os estáis duchando x viene genial porque así tienes al bebé controlado y ves lo que hace en cada momento y la verdad es una muy buena recomendación tanto si te lo quieres comprar tú como para hacer un regalo a unos futuros papis a tu sobrina a tu sobrina a tu nieto a tu nieta lo mismo te da de verdad que a mí me ha gustado mucho con Nayara no lo tuve y me hubiese venido genial la verdad seguimos ahora hablando del tema de imágenes que no queremos que se vean el tema del cambio de por ejemplo el cambio de pañales y cosas de esas hay mucha gente que usa cremita para el culete yo la recomiendo nosotros la que estamos usando es mitosil que os la voy a poner también por aquí en un oficito la usé con Nayara nos vino súper bien porque a Nayara le salían muchísimas rojeces en el culete ya sea por el pañal o por el tema de la boca o por diferentes cosas y nos vino muy bien el tema de la cremita del pañal y o sea del culete y ya os digo que yo uso mitosil y además viene genial también para el tema rozadura si tu bebé tiene la piel un poquito sensible por ejemplo David empezó a babear desde los 2-3 meses y se le empezaron a llenar de granitos por aquí por el cuello y te recomiendan que le pongas un poquito de pasta a la guasa la primita del culete para que no vaya más después como ya sabéis David toma pecho entonces lo mejor es tener en casa un extractor de leche de leche quien me seguís sabéis que he tenido más titis sabéis por todo lo que he pasado con David y el tema de la lactancia y muchas cosas que no os he contado me las quedo para mí pero de verdad que si estáis dando el pecho un extractor de leche en casa no os va a sobrar sea de una marca sea de otra da igual un extractor incluso uno manual para salir del paso de verdad os va a venir genial porque imaginaros no tenéis problema de enganche ni nada va todo bien pero tenéis una mastitis pues incluso uno manual os va a aliviar muchísimo yo cuando he tenido la mastitis aparte de ponerme muchísimo muchísimo a David al pecho me ponía el extractor de leche y se notaba la diferencia porque se acaba de vaciar y pues oye la verdad es que David me vaciaba súper bien que hijo pues eso la verdad es que David me vaciaba súper bien el pecho entonces apenas lo tuve que usar por el tema de la mastitis pero sí que lo usé y al inicio ya también os comenté que he usado mucho el extractor por el tema de que hemos tenido varios problemas con David y la lactancia aunque como veis está totalmente establecida la lactancia de hecho no quiere biberones ni quiere nada este niño cosa que me alegra así que pues pues eso un extractor de leche no puede faltar aunque sea algo que que quizás no cuentas con ello hasta que realmente te hace falta es un sacamocos un simple sacamocos es algo que hasta que tu bebé no está malo quizás no tienes en cuenta como os digo con David ha sido un poco odisea todo y ha ido encadenando muchos catarros porque teniendo una hermana mayor en edad escolar todos los catarros virus y de todo que había en el colegio se venían a casa y David se los ha pillado de hecho con tres semanas tuvo una bronquiolitis entonces el tema sacamocos es algo que os valió muy bien o sea para hacer el tema de los lavados nasales etc pues eso un sacamocos lo que sí que no os recomiendo es la pera una pera os dejaré también fotos por aquí para sacar los mocos eso no prefiero un sacamocos de estos que tú te pones en la boca a lo mejor te puede dar un poquito de asco pero tú nunca te vas a tragar los mocos del bebé porque eso lleva filtro pues eso la pera no porque la pera tú no controlas realmente la fuerza con la que absorben los moquetes del bebé sin embargo con un sacamocos tú controlas la fuerza que haces a la hora de aspirar y entonces pues le haces mucho menos daño evidentemente así que pues eso que el sacamocos pues junto con el suero pues un básico y una esencia que supongo que todos que tenemos bebés o que hemos tenido bebés lo tenemos en nuestro cajón de las medicinas ¿vale? en nuestro botiquín y yo creo que no se me olvida nada más a ver seguramente que algo me dejo en el tintero si creéis que me salto algo que creéis que es súper mega súper mega necesario para un bebé lo podéis dejar abajo en lo podéis dejar abajo en comentarios porque seguramente que algo me deje aunque tenía varias cositas aquí apuntadas para que no se me olvidara pero ya os digo seguramente algo me dejo en el tintero y nada familia pues eso que espero que os sirvan de ayuda estos tips que os doy de cositas que podéis llegar a utilizar con vuestro bebé nada que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil que compartáis esta información con alguien que vaya que vaya a ser papá o mamá primerizo para que tengan en cuenta simplemente el que comprar que no que pedir de regalo o que no y no malgastar el dinero tal y como están las cosas hoy en día la verdad que si te puedes ahorrar unos dinerillos está genial y nada nada lo dicho que os dejo mis redes sociales por aquí abajo que paséis a echaros un vistacillo también por allí que sobre todo estoy más activa en Instagram y bueno lo he dicho que un besazo muy fuerte nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea el próximo lunes y porque quien no lo sepa ya os dije que iba a subir vídeo cuando me apeteciese y tuviese ganas y os dejo la información de la camarita vigila bebés abajo en la cajita de descripción y nada lo he dicho familia que un besazo muy grande nos vemos en el próximo adiós chau ¡Suscríbete al canal!